Música Jocando el camino de luz y esperanza marcha diariamente nuestra institución con buenos maestros que dan enseñanza de ser ciudadanos de arrojo y tesón se enseña a aprender con fe y con devoción saber es que forme nueva sociedad que incluya y que acepte y conquista razón todo lo humano y su diversidad es Esteban Rojas mi colegio el camino de los niños y la juventud todos los maestros son egregios siempre para ellos nuestra gratitud como ruiseñores cantaremos bellas alabanzas al alto creador con nuestro colegio lucharemos procurando siempre sea el mejor siembrando cultura, valores y ciencia nace la semilla de un mundo mejor hombres y mujeres de paz y confianza que obren con justicia, prudencia y amor con los profesores, padres y estudiantes y administrativos hay que cimentar nuevos horizontes para nuestra gente esta es la consigna para perpetuar es Esteban Rojas mi colegio reino de los niños y la juventud todos los maestros son egregios siempre para ellos nuestra gratitud como ruiseñores cantaremos bellas alabanzas al alto creador por nuestro colegio lucharemos procurando siempre sea el mejor para ellos si quiere te dar algo sobre todo que es una de las acciones que es posible que es importante que si quieres que te déjame un abrazo que es un abrazo que te haya que te ayude como ruiseñores Con el agua que te ayude que te ayude que te ayude que te ayude Gracias.